A mí me llegan a mi correo cantidades de posibilidades de empleo. No creo que la gente no quiera trabajar. Lo que sí te puedo decir es que yo busco trabajadores y no consigo. Ya lo advertía el informe mensual de la Bolsa Nacional de Empleo. Algo similar nos muestra la tasa de desocupación del INE. Tenemos una caída en los ocupados, caída en la fuerza de trabajo. El desempleo bajó a un 10% en el trimestre móvil marzo, abril y mayo. ¿Es la mejor cifra desde que comenzó la pandemia? Sí. Eso quiere decir que nuestro mercado laboral está repuntando. Los números dicen que no. Tenemos un aumento importante de las personas hacia la inactividad habitual. Y eso explicaría en el fondo que tengamos una tasa más baja. En un año los inactivos habituales, los que dicen no haber buscado empleo en las últimas cuatro semanas y que además afirman no estar disponibles para trabajar, aumentaron en más de 430.000 personas. Si antes nosotros teníamos 80 postulantes para una vacante, hoy en día el promedio son 6, 7 postulantes. Sí, aquí estoy en mi campo. Bueno, tengo actualmente ya 12 hectáreas sembradas con trigo. También avena, arvejas, entre otros alimentos y productos que cultiva Felipe en su campo. En los últimos meses, una situación le ha afectado. Necesito gente, me ha costado encontrar. En este minuto he estado yo, estoy llamando a un amigo de tal, que me viene a ayudar. Tiene cupos de trabajo, pero no ha logrado completarlos. Él dice que en este momento está con un 30% menos de personal. Para entrar a la fuerza de trabajo, efectivamente depende de los salarios, pero también de la estabilidad y de también la sensación, o la percepción de las personas de perder los beneficios que está entregando el Estado. Complejidades para atraer y contratar personal en un mercado laboral todavía dañado. Esto traspasa las fronteras. Responden a una raridad en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido mucho más libre para efectos de la pandemia y tampoco ha habido restricción en restaurantes, lugares cerrados y otros. Un dato importante es que el ingreso familiar de emergencia es compatible con un cambio en su situación económica. Es decir, si usted encuentra trabajo y tiene un sueldo, lo seguirá recibiendo hasta septiembre.